Si tiene depresión, deseo de suicidarte, insomnio, no sé lo que estás viviendo Lo que sí yo sé, que tomaste la mejor decisión hoy, de venir a este lugar Porque aquí está el Espíritu de Dios y que Él pueda deshacer las obras del diablo Jesús bajó del cielo para hacernos libres, Jesús bajó del cielo para que los pobres fueran ricos Jesús bajó del cielo para liberarnos del pecado, del mundo y del diablo Jesús bajó del cielo para que no tuviéramos muerte jamás Porque los que creen en Él, aunque estén muertos vivirán Jesús bajó del cielo para darnos vida y vida en abundancia Y el poder de Dios está por encima de los brujos, de los hechiceros, de los demonios, de los diablos El poder de Dios está por encima de todo poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!